¿Qué es la Comisión de Hockey? Para poder desarrollar todo lo que es el deporte y bueno, es importante como siempre nos pide el intendente estar cerca de los clubes y de la gente como estuvimos antes, estuvimos durante y vamos a estar después de la pandemia y hoy saliendo de esta pandemia gracias al gran trabajo que se ha hecho en la vacunación en San Fernando y hoy poder estar disfrutando al aire libre con tantos chicos y chicas de deporte y bueno, estar acá en el club visitando, saludando a Pedro Ibarra, un referente del deporte de San Fernando a nivel nacional y a nivel internacional. Así que estamos muy orgullosos de poder seguir acompañando a nuestros clubes. La verdad que bueno, esto es un proyecto que iniciaron los jugadores con la ayuda de la capitanía, un quincho que el hockey, que es el deporte más grande del club, necesitaba y se estaba haciendo a todo pulmón. Todos estábamos colaborando con lo que podíamos, se sorteaban, se hacían rifas. La verdad que Juan tuvo la deferencia de poder ayudarnos con un aporte importante, el cual nos permite ya arrancar la obra y saber que la podemos terminar gracias a este aporte. Es un quincho así como lo ven, grande, que va a tener una parrilla por atrás, todo un deck acá por delante, que se va a usar para todas las divisiones del club, tanto para mayores como menores, para hacer los tercer tiempos, charlas juntadas para los padres. O sea, acá va a haber un tráfico, hay un tráfico de 700, 800 jugadores federados, imagínense que muchísimos son menores, que vienen los padres, vienen los amigos, los tíos, los abuelos a acompañar, así que la verdad que va a ser bastante usado. Es un proyecto que tenemos de hace muchos años, es algo que se empezó, se fue demorando y ahora tuvimos la posibilidad de reflotarlo, así que para nosotros es muy importante porque es un espacio propio de los jugadores, es para que estén los jugadores acá, se sientan cómodos, que tengan el sentido de pertenencia sobre algo propio. Con el apoyo de Juan, todo el municipio, que nos dio un par de materiales para poder avanzar un poquito más rápido, vamos a tenerlo antes de lo que pensamos, vamos a seguramente ya tenerlo terminado.